Eres mi bien, lo que me tiene extasiado Por qué negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma, que es todo el sentimiento De esos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encantor Eres mi ilusión Dios, sé que la gloria está en el cielo Y crees de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo de su alma mía La gloria eres tú Dios, dice que la gloria está en el cielo Y crees de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo de su alma mía Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida La gloria eres tú Bendito Dios, porque al tenerte yo enFR